Hola, soy Manuel Astorga. Y yo, Manuel Cabrera. Estamos muy contentos porque a partir de este lunes 2 de mayo, nuestro histórico programa deportivo El Que Calle Astorga, desde nuestra casa, televisión Omega TV, a la señal 6 de mundo, con su canal Guosa TV, todos los lunes a las 20 horas los esperamos en El Que Calle Astorga. ¿Y de qué vamos a hablar este lunes? Este lunes vamos a estar analizando la participación de los equipos chilenos, con la Universidad Católica, en Copa Libertadores. Ya lo saben, desde este lunes 2 de mayo y todos los lunes a las 20 horas en El Que Calle Astorga. ¡Nos vemos!